Es bastante numeroso porque se ha incrementado en las últimas fechas. El número que se estaba haciendo anteriormente se está llevando a cabo 200 evaluaciones mensuales. Es decir que en el proceso que se lleva, no tengo exactamente el porcentaje, pero creo que se ha estado haciendo un gran esfuerzo y es probable que en lo que resta del año o mucho antes estén evaluados casi la totalidad. Además de los elementos que están llegando, que están siendo reclutados en otros lugares de la República, que están llegando a la academia y que están haciendo ya los exámenes propios desde sangre hasta psicométricos para ir completando el programa de reclutamiento que tiene el gobierno del Estado en un plan muy ambicioso de llegar a los 2.000 reclutados este año. Es muy difícil y esto es lo que ha demorado un poco la aplicación ya definitiva de mando único, pero dentro del programa, tanto los alcaldes como el Estado en general, apoyado por muchísima gente, están llegando ya muchos muchachos que desean incorporarse a la provincia. ¿No tienen datos?